A ver quién resulta ganador en este encuentro y si son Las Vegas es más las que forzan el mixto o Miami para el club ponen el fin. Comienza el encuentro masculino entre Las Vegas y Miami. Y el primer punto sube al marcador. Gonzalfonso, que no perdona, con el remate. Camina Gonzalfonso y cierra la red. Tiene gente en esa bolea. Llega Tapia, la contralateral. Escaza también esa pelota, Agustín. Se anima con la pegada. Pero llega Cardona, rápido y potente para poner el 1-0. Empieza a coger velocidad de crucero el partido desde el primer intercambio. ¿Cómo nos lo vamos a pasar? ¿Cómo nos lo vamos a pasar Peter con suegra? En dinámica. Al final la adaptación, cómo entras al partido es fundamental cuando tienes a una pareja en frente, en cualquiera de los dos casos, que tienes la capacidad de definición. ¿Va a llegar? Sí, con el Willy. No, no pasa. John Sanz. Acudió de nuevo. A un Gonzalfonso que se escondía. Empieza. Punto ganado al resto. Se prueba, Gonzalfonso. Lo pedías. Ahí lo tienes, Peter. El primer punto, el resto es de Agustín Tapia. Toca, toca, toca Sanz. Va Tapia con todo. Agustín Tapia de nuevo, moviendo la pelota. Y se desgastan mucho más rápido. Se cayó. Esa pelota, Agustín Tapia giraba. Relaciones de break. Que llegan a la primera con el error de Gonzalfonso en la volea. Cuarto juego ya en movimiento. Prueba, John Sanz con la pegada. La clave ha aprovechado además esa opción de break. No hay más problemas para Las Vegas, es más, además. Vamos. Así. Se hizo grande. Pablo Cardona. Marcador. Un poco las opciones en el set pasaban por conseguir ese break tempranero. Ahora van a tener que remar muchísimo. Porque el problema no es tanto con su servicio. Que pueden tener dificultades. El problema es jugar desde el resto frente a Miami Padel Club. No hay opción. Tapia. Camina Sanz. No sale. Ahí Cardona. No. Perdona. Con suegra. De momento. No vemos la mejor versión de Alfonso y de Cardona. ¿Llega? No. No soy la de Cardona. Si la de Tapia y la de Sanz. Y ahí. Poquitos errores. Desde el ataque desde luego están impresionando. Sanz y Tapia. Lo que sucede es que Cardona y Alfonso no encuentran la vía. No encuentran la vía a solucionar esa presión. Ahora estamos viendo ese buen contraataque. Es una de las formas de hacerlo. Pero en cuanto se queda un globo medio cómodo. Llega. Llega. Llega Pablo Cardona. El remate de Agustín Tapia. Porque puso una pelota más Gonzalo Alfonso con el golpeo por la espalda. Ahí. Tac. En globo. Sorprende que no llegas a finalizar ahí Tapia. Vamos a ver aquí cómo mantiene el equilibrio con la pierna izquierda Pablo Cardona. Inteligente Alfonso que tenía la pegada y sin embargo cargó sobre Agustín Tapia. Tres opciones de break. Tapia pide esa pelota y la manda al cristal. El rival y Cardona y Alfonso lo han hecho a la perfección. Porque no han estado acertados Sanz y Tapia. Pero luego hay que conseguir cerrarlo. Han conseguido ese break. Se iguala. Fundamental porque es muy complicado ganar al resto. Se marcha el bote pronto de Tapia. Compañía. Y por ese cruzado quizá le cueste un poco a Agustín si no consigue estar. Alfonso. Inteligente Sanz. Lo hace muy bien eso. Hacia la reja complicando esa defensa de su cruzado. Alfonso diciéndose como Pablo Cardona que es un pegador nato. Sin embargo Gonzalo Alfonso que tiene esa personalidad y la capacidad para hacer esto. Primero pega una. Ahora fin. Agustín Tapia no consigue sacarla. A ver a Sanz. Sí, sí, sí. La pone dentro. Tapia. Tierra la mano. Sin mirar y fuerza el error. De Gonzalo Alfonso. El partido está. El partido está. Intergén donde queríamos y creíamos que iba a estar. Vaya puntazo impresionante la defensa de Sanz. Y luego fijate. Va a comenzar el octavo juego. La ventaja es para Miami. El bueno golpe pronto de Pablo Cardona. Qué difícil era ese golpeo. Qué fuerza. Necesitan traerles cerquita de la red. Lo tenía claro. Gontal. Llega Sanz. Igual es. No. No. Mate, Tapia, para animarse con la pegada Animal, animal Eres un animal, a gusto Toca Gonza, Alfonso Es buena Y Cardona La estrella de revés En el cristal Qué fácil parece y qué difícil es Porque tienes que, primero, interpretar hacia dónde va el remate Después correr, luego girar y en el salto golpear Para además no tocar la red en ningún momento Llega Agustín Tapia Era muy complicada esa pelota Porque se había pasado en la carrera Se le quedó demasiado cerca Y aún así corregió No le queda bien delante La tiene un poquito como retrasada Y es capaz de corregir, como dices, en el aire Y acaba sacando la pelota de la pista Qué inteligente John Sanz Jugando por arriba cuando Alfonso estaba pegadito No toca, no toca, no toca El segundo punto de oro del partido El primero se le llevaron Tapia Y John Sanz, al igual que este Llega el set para Miami Que se impone 6-3 Sencilla, tiene dos lecturas Pero es sencilla Que tiene que hacer Las Vegas Para soñar con el sí se puede Un poco por Que Pablo Cardona Entre un poquito más en juego Porque al final Está tocando muy poca bola Está jugando sobre todo Gonzalfonso Y se tiene que atrever más Tiene que ser más valiente Tiene que ocupar más pista Derecha de John Sanz Para permitir también Que Pablo Cardona Entre más Que puedan iniciar esas transiciones Y tratar de ser algo más Ofensivo sobre todo O la gente está A lo suyo, tranquilamente Bueno, hay de todo Hay de todo Están aprovechando también Para hablar acerca de De las palas Con las que juega Cada uno de los jugadores Entiendo que les ven Hacer estas cosas Que no han acabado de entender Cómo se han precipitado Los acontecimientos En el tramo final del set Apone de nuevo en movimiento Gonzalfonso Que comentábamos también El día de ayer Con un Ramiro Moyano En estado de gracia Ahora Un duelo entre Gonzalfonso y Tapia Tapia que Tiene una facilidad pasmosa Para seguir de pista Y ponerla en juego de nuevo Hacer las veces que quieras Ahí no se llega Si le sirve También Para romper con el pasado ¡Vaya remate por tres De Johnson Se abría Y se abría Era imposible recuperarlo Es muy difícil Lo que 30 Tenía lo Agustín Tapia Toca, toca, toca Pablo Cardona Allá va Y ahí no Y ahí no hay opción alguna Tira Sanz Regalar ahora Porque Esta Son bolas neutras Que tienen que entrar Sí o sí No puedes permitirte Esos errores Contra Tapia Y un Sanz Hay gente Han puesto el 30 igual Es que ven Algo más allá Que el resto Las opciones son De break Para Miami La armaba Tapia Madre mía Pero no sé si era Más espectacular Trabajando Genio inspirado Agustín Tapia Que dibuja una salida De pared Maravillosa Toca a Cardona Sí Sobre todo por el toquecito Que vio que estaba ahí En la red Y decidió jugar suave En el partido Y eso está beneficiando A Tapia y John Sanz Tapia a suspensión Toca, 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 toca Cardona Pero no puede evitar Tras hacer el equilibrio Impactar con la red Por la espalda Bustándose Gonza Alfonso Pero ahora mismo No consiguen Frenar el ritmo No creían En la remontada De momento Hicimos esa pregunta La lanzamos al inicio Del set Decían que No veían la remontada Que veían a Tapia Y Sanz Que seguirían creciendo En el partido Y tengo Un comentario De Giovanni Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ha dicho Me pilló Con lo cual Parece que está bien Perdóname Peter Porque el remate De Agustín Tapia Impactó Uff Esas son peligrosas Que se tienen en el ojo Es Un accidente Fortuito Evidentemente Estima que no saliese Esa tontona De Gonza Alfonso Ha intentado Un golpe muy característico De él Y que genera Porque Tapia A pesar de que Tiene Esa carita Angelical De no haber hecho nunca nada Esconde un killer Esconde un killer No dejes Demasiado cuesta arriba No hay nada Cazó No hay nada No hay nada Se marcha Ahora sí Aguantó Gonzalo Alfonso Importantísimo Era eso Porque el 5-1 Iba a ser Prácticamente definitivo Llega Cardona El por 3 Fíjate hasta donde fue Tapia Está viendo el triple En la distancia Lo suyo es el padel parece No toca bien Sobresaliente Es sobresaliente Porque es un jugador Sobresaliente La verdad que Tapia Acapara todas las miradas Pero John Sanz Pronto pronto de Cardona Que quiere intervenir más Se repite la acción Es el primer punto de break De este segundo set Para Las Vegas Pero Agustín Tapia Lo condiciona todo Batió A la espina Presión Para Cardona Y Alfonso Sirve el argentino Tapia llega Se precipita Se precipita John Trabaja Tapia Defensa Y sube A bloquear Puede ser el juego Que le dé la victoria al equipo Sigue Alfonso Va a llegar Gonzalfonso La pone La pone La pone La pone La pone Dentro La pone Dentro Gonzalfonso Con match point En contra Se acaba Con el bloqueo de Cardona Juego Set Partido Y final De la Pro Paddle League 2024 Para Miami Paddle Club Agustín Tapia Y John Sanz Derrotan A Gonzalfonso Y a Pablo Cardona Y proclaman Campeones A la franquicia De Miami 6-3 6-3 Para Tapia Y Sanz No han dado opción Cardona Y Gonzalfonso Querían forzar el mixto Y aquí tenemos La imagen La imagen del equipo Celebrando El equipo vencedor Este Stage 1 Miami Paddle Club